señores sean todos bienvenidos a este conversatorio del mes de noviembre una de las primeras noticias eh que quiero darles es que a no perdón de octubre estamos en octubre todos los meses hacemos este conversatorio pero a partir del mes de noviembre este conversatorio va a ser eh totalmente digital porque yo sé que a ustedes eh les es difícil a veces moverse con los horarios físicamente entonces lo que vamos a hacer es aprovechar la tecnología apalancarnos de la tecnología apalancarnos eh del sistema y lo vamos a hacer todo mediante Zoom para todos los cuantiminatis de provincia y para toda la comunidad de José Manuel Cuántico en general que se está conectando a estos conversatorios ya. Recuerden que este espacio de conversatorio es para reforzar algunos temas para los que ya son cuantiminatis y tienen acceso al conocimiento a las clases a todo el material y para alguien que no lo es y fue invitado a este conversatorio bueno es para que explore vea que hay un mundo que desconoce o quiera reforzar algunos temas ¿No? Eh y lo podemos tratar acá ya así que eh son libres ustedes de alzar su manito y poder hacer las consultas mientras eso ocurre yo voy a ir eh absolviendo una serie de preguntas que ya estuvieron planteadas y eh que hay que desarrollarlas y que van a ser publicadas luego en nuestro canal oficial de YouTube y me encuentran ahí como José Manuel Cuántico recuerden que estamos en las cuatro redes sociales eh TikTok YouTube eh Instagram y Facebook pero nuestro fuerte es YouTube con más de ciento nueve mil suscriptores y en TikTok por el contenido que tenemos por la naturaleza del contenido que hablamos de negocios hablamos de finanzas de dinero y temas que son un poco sensibles para el algoritmo de TikTok por lo general nos paran bloqueando las cuentas eh en ese sentido ¿No? Ya vamos en la cuarta cuenta de TikTok y ustedes me van a encontrar como José Manuel Cuántico número cuatro ahora luego me encontrarán como José Manuel Cuántico cinco y así haremos el seis siete ocho nueve diez y mantendremos la numeración hasta el infinito ¿No? No importa cuántas veces nos bloqueen recuerden que todos los videos que se subieron alguna vez a TikTok toditito se encuentran en YouTube y también se replican en Facebook así que los mismos videos nunca se pierden simplemente desaparece una cuenta pero se mantienen como un histórico en el resto de las redes sociales especialmente en YouTube ahí ustedes pueden ver los videos desde el año dos mil dieciocho dos mil diecinueve y cómo hemos ido evolucionando en el tiempo y cómo hemos ido tratando los diferentes temas verán que eh desde el año dos mil veintidós vemos muchos temas prácticos no tanto ya educativos sino lo que hacemos es poner en acción en ejecución el conocimiento ¿No? O sea noventa por ciento práctica y solo un diez por ciento de teoría así que los invito a revisar esos canales y vamos eh ahorita con la primera pregunta recuerda que estos conversatorios se dan todos los meses es en vivo eh y se graban y las grabaciones claro solo tienen acceso a las grabaciones los cuantiminatis y algunos algunas de estas consultas hechas en el conversatorio solo algunas por su naturaleza serán publicadas en YouTube y las de temas un poco más complejos y delicados solo estarán disponibles si es que tienes el link desde la plantilla matriz de los cuantiminatis y si no sabes cómo ser un miembro cuantiminati es solo comprando el libro en cualquiera de sus tres versiones en caja completo suelto o digital ¿No? Y eso ya lo ves con mis asesores financieros o con eh los detalles o los links que van a estar debajo de este video si es que lo estás viendo esto en diferido en YouTube así que vayamos con las preguntas y